La ciudad de México La ciudad de México ¿No se maquillan? ¿Me escucha? ¿No se maquillan? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Me oyes? Es que no soy que estaba entrando a Ciudad Real pero yo aquí no disfrutaba Es que ya he hablado ¡Gracias! 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 Si las claras tienen que ir aquí con estas... las claras no son los que vienen aquí, o no la parecen aquí. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 ¿Cuál es eso? ¡Es que no lo hubieran cerrado! Si no me hubiera enterado, ¡ay! La pirámide un poco putre. La pirámide un poco putre. Gracias por ver el video. 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 Gracias.